Con técnicas ancestrales, fuerza y disciplina el Muay Thai es un deporte que desde su llegada al Kaqueta atrae participantes de todas las edades. El Muay Thai es un arte marcial que se practica en Colombia. El Kaqueta lo trajo hace 10 años el entrenador Oscar Arizmendi, un uruguayo que además de impartir conocimiento en esa disciplina ha logrado varios triunfos. El Kaqueta definitivamente ha sido tierra fértil para muchísimas cosas y no fue la excepción con el Muay Thai. Cuando llegué al Muay Thai no había absolutamente nada de Muay Thai y hoy es uno de los deportes que lidera el departamento, ¿verdad? Con gran afluencia de otros departamentos deportistas de todo el país y de otros países que vienen ocasionalmente a entrenar aquí, ya que se transformó en una muy buena ventana para los peleadores tanto a nivel amateur como profesionales. A los 14 años peleé mi primera pelea, desde ahí nunca corté, llevo un récord de 65 peleas, 58 ganadas y 7 perdidas. Yo creo que cada uno siente diferente, yo lo que siento son ansias, pero se puede interpretar de muchas cosas, puede ser miedo, puede ser nervios. Yo represento ansias de tirar el primer golpe y ya se pierde todo. Este deporte de contacto ha tenido acogida por parte de deportistas que practicaban boxeo o algún arte marcial, porque aseguran que es más completo y competitivo. Aquí en la Muay Thai Arena Florencia se practica este deporte de contacto, que aunque en algunos países se considera ilegal y extremo, en esas instalaciones se practica bajo reglamentos y mucha disciplina. Se dice que la fuerza también es manejada a voluntad y por ello es parte del acondicionamiento físico que requieren para competir, pues no solo es tener vitalidad física, sino también mental y espiritual. La disciplina, el respeto que se genera, la amistad que se puede generar con otros profesores, como es el caso de ahora, que puede tener la posibilidad de participar en un evento lejos de mi casa. Yo estoy viviendo ahora mismo en México. Han estado viniendo, mejor dicho, deportistas de todo el país, tratando de lograr un pasaje al Mundial de 2022 en Tailandia. Para ese entrenador, la disciplina de este deporte le ha permitido conocer todo tipo de lugares, personas y costumbres, pero fue aquí en Florencia donde encontró amigos y el apoyo necesario para quedarse en el país. El Profaris Mendi lleva una década por estos lados del país y aunque su acento no se ha borrado, se siente más colombiano que uruguayo. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Comaco, Enlace 13.